Manuel José se encuentra en los mejores momentos de su carrera y ahora lo hace escribiendo para sus fans y haciendo publicaciones donde él se encuentra en Colombia. Hace apenas algunos minutos él posteó a través de su cuenta de Facebook una publicación para todos sus fans y seguidores que tenemos antes que nadie para ti, Manuel José Oficial, que maravilloso es el contacto con la naturaleza para oxigenar cuerpo, mente y espíritu. Buen sábado para todos, Dios los bendiga. La publicación que hizo hace apenas una hora Manuel José Oficial a través de sus cuentas en las redes sociales, deseándoles un excelente día a todos sus fans y seguidores. El día de hoy, sábado 31 de octubre de 2020, Manuel José se encuentra feliz al lado de su mamá Isabel Cristina pasando la cuarentena y estar feliz en estos momentos de su carrera. Ahora nosotros nos damos a la tarea de estar perfectamente informados de lo que sucede con Manuel José, los mejores éxitos y lo mejor que ha pasado. Manuel José ha revelado de los mejores momentos, se encuentra feliz en su carrera artística y feliz en todo momento. Ahora nosotros estaremos pendientes de lo último en Tendencias y Chismes de la Farándula. Vamos a ver lo que sucede y, por supuesto, lo que él ha dicho a través de las redes sociales. Eso tan bonito es lo que yo siempre quiero resaltar. Más allá de que se diga que hubo una prueba, que no fue clara, que no tiene ningún soporte judicial, más allá de todo eso, simplemente quedó entre él y yo ese amor. Y también quedó ese encargo que él mismo me hizo de que le siguiera cantando al amor, a la unión de las parejas, para que la gente fuera feliz. Eso es lo que me mantiene a mí siempre concentrado. Oye, hablas de que una prueba que no fue muy clara, ¿consideras que alguien pudo haber metido mano negra en ese examen de ADN entre José, José y tú? Mira, yo nunca he dicho ni señalado a nadie. Simplemente lo que yo puedo decir es que eso no fue un proceso legal. Eso fue un proceso informal que se hizo mediáticamente, donde yo nunca fui enterado ni informado de nada. Entonces, a esas cosas así, tan mediáticas y tan informales, pues yo no les he podido dar garantía. Lo que sí es que después de esto, siguió existiendo entre él y yo una gran relación, una gran comunicación, como si nunca hubiera pasado nada. Y eso es lo que a mí me interesaba, lo que me importaba, que él sintiera que de mi parte había ese gran amor y respeto hacia él, esa gran consideración. Y él siempre supo que lo único que yo le ofrecía era eso y que desde mi juventud y mi talento lo que él necesitara, pues ahí estaba yo la orden. Y él también se portó de la misma manera recíproca conmigo. Entonces, más allá de todos sus argumentos, que son a veces tan efímeros, tan poco válidos, pues entonces yo me quedo más bien con eso que existió entre él y yo. Exactamente. Manuel José, te saluda Eduardo Carrillo. Oye, precisamente la vida, fíjate que es una rueda de la fortuna y entonces en este momento la vida te pone, en esta situación en la de reconocer un hijo o no, por medio de un examen de ADN, misma situación que tú ya viviste. ¿No crees que es momento, en base a la experiencia, que tú tomaras la iniciativa y hacerte esa prueba? Porque me imagino que en este caso tú sabes lo que vive un hijo que no es reconocido. Mira, mi querido Eduardo, o Lalo, como también me dicen, ¿no? Bueno, cuando han querido relacionar esta historia entre don José José y yo, y esto que esta otra gente está queriendo... Te estás perdiendo de nuestra nueva página, ya estamos en Facebook con lo último en chismes y tendencias solo para ti. Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de YouTube por haber tenido más de 100.000 suscriptores. También Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz. Le estorbo como hombre y ya no le funcionó. También, lo último en noticias y chismes del espectáculo. Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo. ¡Está loco! Mucho chisme en tu canal. Facebook de Todo con Lili. Momento exacto que Gaby Ortiz se encontró a Arturo Peniche con su amante.